Bueno, voy a aprovechar que ya encendí el video, estoy aquí en el paraíso de los pintores. Estoy rodeado de todos estos Rubens. Peter Paul Rubens, Pedro Pablo Rubens. Son pinturas gigantescas, miren el tamaño de ese comparado con el hombre. Miren hasta 10 metros de altura. Aquí tenemos varias. Esa es la adoración de los reyes magos. Por Rubens. Este es el martirio de San Levín. Esta es la intersección de la Virgen María y de San Francisco para detener la furia de Dios contra la humanidad. Aquí tienen una escena de cacería del taller de Rubens, muy bonita. Ahí ya tienen la piedad con San Francisco. Aquí están al pie de Jesús. Esta es la asunción de la Virgen. Qué bonita pintura, miren. Vienen a traerle, a visitarla, a su tumba. Esta es la muerte de la Virgen María, la madre de Jesús. Vienen los apóstoles y sus hermanas, las hermanas de la Virgen. Vienen a visitarla en su tumba. Cuando abren la tumba, ahí está. Se dan cuenta de que ella ya no está, su cuerpo no está. Y es porque en recompensa por haber traído a Jesús al mundo, la Virgen se va al cielo en cuerpo y alma. O sea que el cuerpo de la Virgen no quedó aquí en la tierra. Fue elevado por todos esos ángeles directamente al cielo. Allá a vivir con Jesús y con Dios. Es una belleza de pintura. Y aquí, ya cuando llega al cielo, la Virgen es coronada. La coronación de la Virgen por Pedro Pablo Rubens. Allá tienen, esta es la Virgen María, Dios, el Espíritu Santo, una paloma, Jesucristo, los ángeles y querubines. Coronando con una corona de flores y de laurel a la Virgen María. Y la Virgen María, una de las imágenes que siempre la representan es la media luna. Aquí en este caso es una media luna invertida. Pero es así como se identifica a la Virgen María en las pinturas. A Dios siempre se lo representa con el cetro. Ahí está el cetro de mando, ¿no? Y siempre gobernando al mundo. Aquí se lo ve gobernando al mundo. Este es el planeta nuestro. Y aquí la luna representa a la Virgen María. Los simbolismos de estas tres imágenes se remontan a tiempos antiguos. Podemos trazar aquella escena que es obviamente católica, religiosa, cristiana. Sin embargo, tiene raíces paganas en la mitología griega. Incluso los mismos símbolos han pasado a través de los siglos. Si nosotros estuvimos analizando lo que representan o cómo fueron representados antes Estos personajes que para nosotros son la Virgen María, Dios, Jesús, los ángeles, el Espíritu Santo. Incluso por su simbolismo. Aquí vamos a analizar la imagen de Dios. Jehová, nuestro Dios, no es nada más que la representación de lo que fue Júpiter para los griegos. Llobe para los romanos. Y antes en la mitología romana y griega se representaba a Zeus agarrando un trueno. Que en este caso ha sido reemplazado por un cetro. Después Diana, mejor dicho, la Virgen María no es nada más que la continuación del mito o de la imagen mitológica de Diana. Que siempre también se la representaba con la media luna. Es lo que sería Diana. Y Jesús, que tiene siempre se lo representa con aquella coronita o con el aura brillante alrededor de su cabeza. Es la representación del Dios Apolo. O es la continuación de lo que sería el Dios Apolo, que es el Dios del Sol. El mismo Sol. Entonces, esa es una nota de interés. Entonces, básicamente nosotros, los griegos adoraban al Dios Apolo, el Dios del Sol, como Dios más importante. A pesar de que había otros dioses mayores que él, como Júpiter, ¿no? Como habíamos dicho. Teníamos a Diana, que adoraban a Diana, a la casa, ¿no? Etcétera. Pero básicamente, a través de los milenios, seguimos adorando a las mismas personas o a las mismas imágenes religiosas. Zeus, el Júpiter de los... El Zeus de los griegos, el Júpiter de los romanos, tenemos al Apolo de los griegos y los romanos, y tenemos a Diana de los griegos y los romanos. Y después pasó a las figuras, pasaron a ser cristianas, católicas, pero siguen siendo lo mismo. Nos seguimos adorando a Zeus, a Apolo y a Diana. Y aquí está representado. Incluso, como decía, la simbología de ellos no ha cambiado. Dios, que es Júpiter, con su cetro, con su rayo. Diana, con su media luna. Y Jesús, con su aura, que representa el Sol. Solo quería hacer esa nota, muy interesante. Y aquí está perfectamente representada, con tanta maestría, por Pablo Pedro Rubens. Pedro Pablo Rubens, en los años 1600, aquí en Bruselas, Bélgica. Ahora es octubre, octubre 3, del 2018. Y para cerrar este video, aquí hay otra. Aquí hay otra pintura fantástica de Rubens. Y es el Via Crucis. Este es el Via Crucis. Como estaba llevando a Jesús, ahí está Jesús. Estaba llevando a crucificar, ahí está, cuando cayó. En el Via Crucis. Verónica le está limpiando el rostro. El Monte Calvario se llama. El Monte Calvario se llama. El Monte en francés. La Monte au Caldea. Y aquí abajo, bien interesante, como Rubens representó también a los dos ladrones. Rubens, yendo a ser crucificados junto con Jesús, uno a cada lado. En esta única imagen, Rubens con su maestría, ha venido a representar varios episodios o incluir varias escenas al mismo tiempo. La primera caída de Jesús, aquí tenemos a la Verónica, que le seca el rostro a Jesús y la imagen, el rostro de Jesús queda plasmado en el paño que ella usó. Luego tenemos aquí a los dos ladrones, yendo con Jesús, hacia el Calvario. Para ser crucificados. Muy, muy importante, muy interesante. Bueno, yo solo quería hacer esa nota, bueno, varias notas. Hay mucho que hablar sobre el arte. Gracias.